Playa Dominical está considerada como una de las playas más peligrosas de la zona por su oleaje. Anteriormente se realizaban torneos de surf para poder obtener fondos y lograr pagar salvavidas. Sin embargo, este año la historia es diferente. Uno de los encargados de la organización nos explica que ahora los fondos van destinados a una causa diferente, la educación. Un guarda de vida para venir aquí y voluntar. Dice él que estamos trabajando en ello, queremos nosotros tener aquí a los salvavidas. Estamos contactando con salvavidas de los Estados Unidos, por lo menos un salvavida principal, para que él venga aquí. Lo que pasa es que ellos ganan muy poco. Ellos necesitan asegurarles durante un año una casa, tanto a varios salvavidas de los Estados Unidos, como que ya estando ellos aquí van a haber voluntarios, salvavidas voluntarios nacionales. Es necesario que les den alojamiento gratis por un año a los salvavidas, pues su sueldo no es muy alto. Esta situación sin resolver no ha permitido que puedan presentarse salvavidas a esta zona. Igualmente, preguntamos en la caseta informativa de la playa a una de las encargadas sobre la situación de los salvavidas, sobre todo ahora que tendrán más visitantes. Bueno, salvavidas, tengo un año de estar trabajando aquí. Sí, sí supe de algunos comentarios que han hecho las personas de Dominical que hubo un tiempo que hubo salvavidas, pero del año que yo tengo de estar aquí, no, no he visto un solo salvavidas. La mayoría de los entrevistados alegan que por falta de fondos no se pueden contratar salvavidas, solamente se debe tener precaución bajo las normas regulares de seguridad, como no meterse muy hondo y vigilar a los niños. Bueno, pues yo he venido varias veces aquí y hasta ahora, para mí es nuevo, porque nunca los he visto de por sí. Sí, siempre que viene uno, la misma gente, el mar muy peligroso aquí, pero salvavidas nunca he visto. Y hoy, por lo que veo, tampoco, ¿verdad? Igual va a venir aquí porque aquí es muy hermoso, pero que sí sería necesario tener salvavidas, ya sea que estén aquí o en otros sitios, sobre todo por los niños pequeños, y también para saber que si ocurre algo, pues alguien está para respaldarlos. Aún así, esta playa de aventura del surf es considerada muy atractiva por parte de los turistas, extranjeros especialmente, y a pesar del peligro, no dejarán de venir a pasearse con sus familiares y arriesgarlo todo en las olas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!